Y damos paso al informe de Rodrigo Díaz, su último gran amor y pareja que lo acompañó hasta sus últimos días. Mi recuerdo es que vos te acercaste con alguien, te presentaste... No, no, con Ricardo nos conocimos por Facebook. Ah, pero en persona. Ah, fue ahí en el programa. Cuando se hizo Fortnite Show, el primer programa, me invitó, yo fui con un amigo, nos conocimos ahí, lo felicité por el programa y a los dos meses, cuando me fui a Tandil, en dos meses no tuvimos comunicación, y a los dos meses me escribe y me dice, quiero que te vengas a Buenos Aires para que me acompañes a Showmatch y esto y lo otro. Y ya agarré y dije, bueno, dale. Me tomé el micro y me fui. Caí acá en Buenos Aires, a las 8 de la mañana, un día en la casa. Le toqué timbre y me dice, sí, ¿quién es? Me dice la empleada. Le digo, el pibe Tandil. Nuevo amigo o compañero o pareja de Ricardo. Amigos. Lo conocí en el programa. La verdad que me pareció un gran tipo. Bien acompañado, te veo. Siempre, siempre bien acompañado. No te deja para nada. Estamos en todos lados. Estamos muy pegados. La verdad que estamos muy pegados. ¿Cómo va a estar, Ray? ¿Qué podés contar? Después ya ha pasado un tiempo. Después de poner esa noticia, ¿cómo estás estabilizado? Nada, la relación viene cada día mejor. Así que eso es lo más importante. Que estamos bien. Disfrutamos momentos. Vamos para otro lado juntos, como vos dijiste. Eso es lo que más importa. Creo que por ahí la crítica, lo que se diga, es cuestión de la gente. Pero nosotros estamos bien y le damos para adelante. El tema de la convivencia, ¿cómo lo van manejando? Porque tengo entendido, ¿están viviendo en tu departamento? Sí, desde que llegó de Tandil. Hace dos meses. Hace dos meses. Igual yo le doy la libertad de hacer lo que quiere, de salir solo. No, nosotros no ir a bailar. Pero va al gimnasio, va de compras, va a hacer las notas que tienes que hacer. Hacer más notas que yo, va a hacer más pisos que yo, ya es más famoso que yo. Y me gusta que sea porque tiene su personalidad y no me gusta que se pegue a Ricardo Porras en su vida. Y logró ser un personaje, él solo, Rodrigo Díaz. Así que está bueno. ¿Es una relación ya formal en cuanto a decir, bueno, cada uno está con el otro, es como exclusividad, se dice? Totalmente, obvio. Sí, sí, es obvio. Nada, eso es obvio. Creo que en el primer momento que vine acá, creo que las cosas se hablaron, se fueron de frente. Es que como me gusta a mí y como le gusta a él, creo que entre nosotros hay muchos códigos y sí, fue muy formal. Creo que es lo que más importa, la confianza. Es un anillo y todo, mirá. ¿Sabés qué hizo? Ricardo siempre me, el primer día que yo llegué, él me dice, mirá, Rodri, tenés que hacer cosas. Tenés que ir al gimnasio, tenés que estudiar inglés, para no estar todo el día acá. A mí me encanta que estés acá, pero tenés que hacer cosas para estudiar, para hacer, para entender un poco. Vamos, te viajes un día y sabés. Y acá estamos en Alinco Road, un día hermoso. Yo llego a Miami, ¿sabés? Me faltan zapatillas. Tengo más o menos presidentes, fotosínticas, padres. ¿Qué me tenés? ¿Qué me tenés? Me las pelaron todas. Backstreet's back. All right. Oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody say. I'm gonna bring the flares. Bueno, estamos acá en Bain & Grill, que es un restaurante. Típico de Miami, argentino por supuesto, donde se come parrillada y todas las mejores cortes y carnes de Buenos Aires. Acá vienen las más grandes estrellas de Buenos Aires. Susana Jiménez, Marcelo Tinelli. ¿Quién más? Ricardo Ford. Bueno, de hecho, estamos acá con el delenco. Así que habitamos un fondo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y el baguette si lo ven? Anda a intruso, así. Yo como un intruso. ¡Suscríbete! Yo quería conocer porque era una persona que yo admiraba mucho en la televisión. ¿Y vos lo admirabas sanamente, digamos? Lo admiraba porque me gustaba la onda que tenía Ricardo, cómo se vestía, bueno, era un fan. ¿Y cómo comenzó la relación? Comenzó por Facebook. No, 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 ya sé, por Facebook, pero ya personalmente, estando vos ahí, digo, el romance. No, nada, se dio y ahí me quedé. Nunca más volví a atendir. Chicos, el amor es así. A la mañana nos levantábamos, por ahí íbamos al gimnasio, desayunábamos juntos. Vida, vida normal. Una vida normal. Que lo hubiese seguido si no hubiese pasado nada. Si no, hubiese tenido los conflictos que hubiesen tenido hasta ahora, no sé, hubiésemos seguido. Nada que dirá el amor. A veces uno conoce a alguien y piensa que uno conoció la mejor persona que conoció en la vida. Que es la mejor persona, la más maravillosa. La persona que conoció en la vida. La persona que conoció en la vida. La persona que conoció en la vida. Ya sí, como lo dices. Es así, grabó un disco, hacer videos en Miami. Claro. Este es el nuevo ritmo, Rodrigo Díaz. Ford Records. El otro día los vi en Tío Curcio hablando. Era una reunión que decidimos tener los dos para hablar, para ver qué nos pasaba, qué le pasaba a él. Yo quería saber qué le pasaba a él. No lo vi bien, no lo veía bien rodeado. Y justamente por eso, porque la gente que tenía alrededor no le importaba lo que le pasaba a Rodrigo Persona. Sé que lo quiero. Sé que esto es una relación que fue verdad. No fue ni armado, ni digitado, ni nada. Quiero lo mejor para él. Fue una sorpresa muy grande que vino Rodrigo a casa con la mamá. Estuvimos charlando con bastante tiempo, así que vuelvo a sonreír. Cuando yo llegué a Ricardo, no era el Ricardo de hacía cuatro años atrás. Lo agarré más tranquilo, ya con muchos problemas de salud. No tenía todo ese círculo que tenía. Yo cuando en la casa vivía Gustavo, los nenes, yo a la familia no la vi nunca. ¿Nunca? No, nunca la vi. ¿A Marta no la viste? Sí, a Marta. ¿Los domingos estaba? Sí, pero no todos los domingos. No, todos. El que vivía 24 horas del día era yo ahí, yo veía todo. Escuchamos la palabra del médico que estaba estable, que está bien, así que me pone en cuenta que con la familia... ¿Tuviste contacto? Porque estuvo la madre de Ricardo y también el hermano. Sí, ellos los vi hoy al mediodía. ¿Están más tranquilos en la familia, en el entorno? Están más tranquilos, sí. Están muy preocupados por Ricardo, que eso es importante. Eso es lo que nos une y nos pone en común a todos. Cuando todo esté perdido, siempre habrá una solución. Piensa en mí, piensa en mí. ¡Vamos todos! Vienes a mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Muy fuerte. Me despertaron a las seis de la mañana, despertó Guillermo y me dijo que había fallecido Ricardo y no lo pude contener. Muchos medios presentes. Sigo, Rodrigo. El abrazo de él es importantísimo. Yo lo recuerdo todos los días. ¿Cómo no voy a recordar a una persona que quise mucho? 군viviríauchen. Mar treatto Watts. Mar treatto Peace. Chau.